Aunque canales y arroyos como el río del Camarón en la colonia Progreso y el farallón que desemboca a Playa El Morro lucen sin basura, la maleza crecida pulula y se sigue extendiendo sobre los mismos. Ciudadanos urgieron al gobierno municipal a intensificar los operativos de limpieza y hacerlos permanentes ante el periodo crítico de lluvias. Está medio esmigroso, pero se ve bien. Ahorita no se puede apreciar porque no hay agua. La maleza ya necesita cortarse porque eso va a provocar refugio de animales. Siempre se han visto las ratas y eso, los perros que tiran ahí. Pese a la evidencia, el coordinador de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Acapulco, Efren Valdés, aseguró que la limpieza y desasolve de canales y cauces están hechos al 100%. Vinieron a cortar todos los árboles, la maleza, pero esa crece rápido, no tarda mucho tiempo. Se tuvieron que meter maquinaria a áreas donde durante muchos años no se había hecho. Vamos a hablar del canal del perro, del muerto. Desde el primer cuadro de la ciudad, en las cuencas principales del anfiteatro, como el río del Camarón, el de Aguas Blancas, incluso se le dio trabajo a unos cauces pluviales que bajan por ahí, por Icacos, en esa zona que durante muchos años no se habían trabajado y se le dio una limpieza general, de manera manual. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.